Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí en este vídeo voy a hacer la resolución del sorteo, del primer sorteo del canal. Así que nada, aquí he puesto todos los nombres de las que habéis participado y le voy a dar a ver quién es la ganadora. Y ya lo tenemos, resultado del sorteo Leticia Moreno Machío. Enhorabuena por ganar este primer sorteo del canal y que espero que no sea el último. Y nada, me pondré en contacto contigo para ver que sigues todos los requisitos y para mandarte pues todos los regalitos. Así que nada, muchas gracias a todas por participar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.